Bolívar hoy retornó a los entrenamientos en su centro de alto rendimiento, Gidolo Aiza. Se comenzó trabajando en la parte física, pero ¿cuál es el futuro de algunos defensores de la Academia Paseña? Sí, se escuchan muchas cosas, como te digo. Yo estos días estaba afuera, la verdad no. No he estado mucho en las redes sociales, pero bueno, ya mañana nos enteraremos un poco más de todo. Otro que se presentó hoy y se hablaba mucho de su salida es Gabriel Poveda. Creo que sí, tengo contrato hasta el final del año y por en cuanto soy jugador de Bolívar. Vamos a tener bastante tiempo ahora para volver a los entrenamientos, de volver a lo ritmo de juego. Es importante también porque tenemos una partida de campeonato nacional antes de palmeras, entonces tenemos que estar bien preparados porque estamos en una distancia un poco larga de Tigre. y tenemos que estar afuera ahora cada juego en la final. Hoy en la página oficial de la Copa Libertadores de América se hizo una mención sobre el trabajo del director técnico celeste, Beñat San José.